¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pónganse cómodos y disfruten de... Call of Duty Mobile. El cómic. Eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Son, en total... Oh, caray. Trece capítulos. 2023, temporada 6, juramento templario. Aquí vamos. Capítulo 1. El ascenso de Atlas, parte 6. Echos del pasado. Ahí está, se está encontrando Sofía con su progenitor. Voy a contar hasta tres. ¡Papá! ¡No! Pruebe mi camino. Fuera del camino, Sofía. Uno. El conteo ha iniciado. No puede ser con ustedes. No han pasado ni 10 segundos y ya se quieren matar. Aquí están viendo unos cuatro más. Enfrente de tu hija. Si de verdad es el templario, pues... Esto puede ser algo... Impactante, pero... Veamos. Y se disparan. A ellos. Los tres, incluyendo a ella. A ver. Oh, rayos. La garganta. Pero mira su cara, mira su cara. No lo entiendes, Sofía. Te entregó a los enemigos. Esta parte tiene razón. Ella estaba a salvo con ellos. Más a salvo de lo que había estado huyendo contigo. Bueno. Cada quien tiene sus motivos. Tú ni siquiera pudiste evitar que te dispararan en la cara. Eso sí. Cállense los dos. Tenemos que salir de aquí ahora. Y... ¿Qué pasó? No hay escapatoria. Hay más de diez mil... Hombres en la ciudad. Y todos son leales a mí. Ríndanse ahora. Y les prometo que no saldrán heridos. ¿Por qué me miran así? Hay un plan, amigo. Hay un plan. El plan maestro. Sí. Exactamente. Agarrar un camión. Amarrar al tipo en la carrocería. En la parte frontal. Y avanzar. Capítulo 3. Está gritando. No le disparen a la camioneta. Ataron al jefe a ella. Sáquenlo de la carretera o algo. No permitamos que salga de la ciudad. Debería de estar gritando. La persecución. En vehículos. Interesante. Más disparos. Disparos y más disparos por todo lado. Hasta que uno logra agarrarse. Se aferra. Capítulo 4. El vidrio es blindado, amigo. No creo que eso pueda ser mucho. O sí. A ver. Uf. Miren, nada más está. La shorty. Pum. Adiós. Uno menos. De hecho, el tipo sigue atado aquí al frente. Pero las balas no están llegando ahí. Ahora sí. La persecución. Continúa en el capítulo 5. Casa de S.T. George. Su rey. Reino Unido. Ojo. Mira nada más esta peluca. Del siglo victoriano. Con que el pastor oscuro ya llegó. Vienes a juntar las ovejas. Por así decirlo. Siona. George Alice. Flamme. Flamme Wink. Edward Coutil. Resurgió. Hora de. Flamme Wink. Vuelva a volar. Honestamente me sorprende verte aquí. Escuché que Shepard Oscuro. Había sido asesinado durante el ataque a nueva visión. Mi pose de este. Mi predecesor cayó cumpliendo su deber. Al llevar. El activo Shepard. Al lugar designado. Según el plan. Se activó unos. Un poco después. ¿Qué se activó? Ah sí. Siempre hay un Shepard Oscuro. ¿Quién congrega? ¿Quién lleva las ovejas al matadero? Y si me niego. El linaje que obtuvo no. No se expone a todos. No veo ningún que obtuvo aquí. Así me quedará. Así. Y si me quedara aquí. Viviera mi Chablis. Y dejara que las otras familias resuelvan. ¿Por qué podrían hacer? ¿Enviar a un asesino otro Shepard Oscuro tal vez? Esta armadura me recuerda a la ruleta que ha salido nuevamente. Hiciste un juramento para proteger los intereses de la tontina. Los ST George. Son una de las familias fundadoras de la tontina. Así que no intentes. Cermonearme. Sobre mi deber. Acabaré con la amenaza. Pero para proteger a mi familia solamente. ¿Trabajaste para Makarov? Le pregunta el padre. Y él dice. No tenía a nadie. Listo. Me votó en cuanto regresamos a Europa. Ese perro maldito. Seguiría viviendo en la calle si Makarov no me hubiera encontrado y adoptado. En esa parte sí tienes razón. El curso de la historia no podía ir de otra forma. ¿Y qué cosa te prometió, eh? Encontrarte a Gods. Agarrarlo para que tú lo mataras. Estaba intentando vengarte. Esa no era la vida que quería para ti, Sophie. Bueno. Es la vida que me dejaste mientras fingías tu muerte. Eso sí. Los dos cállense. Llamarán a los hombres de Stitch para que nos caigan encima. Capítulo 8 Maffael, Sophie. Sé que buscas las respuestas y mereces conocerlas. Ya era hora. Son la tontina. Tontina. Comenzaron como una comunidad de cinco caballeros templarios. Guerreros santos en una cruzada justa. Pero en realidad no eran más que matones buscando una fortuna en tierra santa. Usaron su riqueza para comprar su camino a los pasillos del poder. Usaron su poder para aplastar a la misma orden a la que pertenecían y borraron sus propios nombres de la historia. Y así desaparecieron. Se habían infiltrado en todos los tribunales, en todas las iglesias, extendiendo su influencia por toda la cristiandad. Los cinco caballeros. Capítulo 9 Nuestra familia era parte de la tontina, ¿no? Sí. Gideon Kotut. Era el más poderoso de los cinco caballeros. Era su líder y todos pensaban que era el más devoto. Pero por celos o miedo, los otros caballeros se volvieron en su contra. Así que, para salvar su vida y linaje, Gideon huyó. Y la tontina ha estado cazando a sus descendientes desde entonces. Es decir, tú y yo. Le llamas la tontina. ¿Sabes el significado de la palabra? Así es. Es un arreglo donde un grupo de personas invierte en un premio que se queda el último en pie. ¿Y cuál es el premio? Espero que valga la pena. Es el mundo, mi niña. Compiten para ver quién va a gobernarlo todo. A la miércoles. Si el premio es el mundo, pues vaya. Vaya cacería. A ver, capítulo 10. Tinting. Después de una bastante... Después de una granada. Ya va a comenzar la otra vuelta a la persecución. Explota la granada. Edward Coutou. Oh, rayos. Y ahí está. La chica. La tontina ha exigido llevarte con vida. Pero ahosémonos las molestias. Y mantengamos esto simple. A la muerte. Entonces. Hasta ahí. Capítulo 11. Fuego. El purificador. Una daga. Ojo. Interesante. Digo justo en el momento. Para fregar el mecanismo. Ahora solamente le queda el arma. El otro ya no sirve. Aquí está. La Sophie. Y... La tontina nunca olvida. Creo que ya la ha visto. Y un Coutou nunca perdona. Vaya. Es un desafío. Desde tiempos... Antepasados. Pero... Continúa. Capítulo 12. La tiene ahí entre sus brazos. Con su arma. El esquiva las balas. Se pone a cubierto. Y aire la eleva. O la bota. Creo que la eleva. Y empiezan a pelear. Dos contra uno. ¿Quién lo diría? Como que al temprano. Lo siento medio nerfeado. Pero bueno. A ver. Vamos a ver. Hasta dónde continúa. Se ha acercado demasiado. Y... Último capítulo. ¿Cómo nos encontró? Uh. Supongo que... Es un chip rastador implantado bajo la piel. ¿Eh, Víctor? Pero ella no será la última asesina que nos mande la tontina. Debemos prepararnos. ¿Cómo? Juntos iremos a un lugar donde nuestra familia se ha escondido por siglos. En algún lugar de los Alpes franceses. Viva la France. Viva la Liberté. ¿Por qué nunca te dije que Gideon Cotut huyó de la tontina? Ahí están. Con sus hábitos de monje. Hekais. No. Chikon. Se llevó consigo su mayor tesoro. Y lo escondió donde nunca lo encontrarán. Aquí. En los aposentos. Y harán todo lo que tengan en su poder para recuperarlo. Continuará. Pues hasta aquí. Hasta aquí el cómic. La parte más impactante. Ha sido. Creo que. Después del enfrentamiento. Aquí. Considero que esta ha sido la parte más impactante del cómic. Así que. Hasta aquí el video. La historia va a continuar. En la. La historia va a continuar en la siguiente temporada. Seguramente con el nuevo paso de batalla. Salga una nueva historia del cómic. La continuación. Esperemos que sí. Para aclarar ciertas dudas. Sobre el templario. La orden. Y la tontina. Más que todo. Cuídense. Y. Hasta pronto amigos. Yo me voy. Adiós.